¡Ah, Iván de Pineda y yo! Ahí era botinera, botinera. Janina y un momento retro con Iván de Pineda. Señorita, Janina Arrusa de la Torre, ¿está bien dicho? Bien, bárbaro. Muy bien, Eno. Perfecto. Dicen que son la nueva marea de nanis. ¡Ah, Iván de Pineda y yo! Ahí era botinera, botinera. Janina de la Torre nos invitó a su casa. ¿Por qué hacía esas cosas de con... ¿Cómo era esto? ¿Iban a ver tu casa y...? Él trabajaba en un programa llamado Versus. La gente quería saber cómo vivía el jugador de fútbol. Es mía. Si viene de concentrar, viene de jugar. Viene muerto. Entonces, sí. ¿Cuánto es el...? Cuando se recupera. 3 a 0, 4 a 0. 1 a 0. Me mató. Me divorcio después de esto. Estaba en tu casa y vos como un idiota le mostrabas la cocina. A tu cafecito. Excelente. Hacíste un mate. Yo haciendo el mate. Le mostraba la camiseta de Diego, la pelota de Diego, el perro de Diego. Pero yo era un vehículo para que se metan en la casa de Diego. ¿Me entiendes? ¿No tenés admiradores? Nah. Porque no sos como la nariz. ¿O algunos dicen que sí? No soy. Porque... ¿Sos una mina común y normal? Soy totalmente común. Salvatos a mi nabra. 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 Salvatos a mi nabra.